¿Se han enamorado de una fan? A ver, Irving. ¿Algún día se piensan separar? ¿Quién es el más pedorro del team? ¿Tiene novia? ¿Ven? ¿No por? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Esto es Chiquelara Show. Yeah. ¡Horror! Amigos, pues el día de hoy me encuentro con todo el team. Otra vez, Samuel no pudo acompañarnos. ¡Sami! ¡Hello! ¡Hello! Pero pues vamos a responder por él, ¿no? Porque pues ustedes ya vieron el título. Ya vieron más o menos de qué trata este video. Y obviamente pues ahí resolvimos, ¿no? Resolvimos una que otra dudita de la gente que pues se ha andado medio... ¡Cucú! Porque pues fíjense que... Al menos yo. Sí, porque mucha gente tiene muchas dudas sobre nosotros aún después de que ya contamos el story time. Pero pues aquí les vamos a resolver sus dudas. Vamos a mencionar la pregunta, ¿no? Sofía va a ser la que va a mencionar las preguntas. La pequeña Sofía. Va a ser la pequeña Sofía la que menciona las preguntas. ¡Dinosaurio! Cada pregunta las vamos a responder totalmente uno por uno. Porque pues algunas son personales también. No, no, no. Todo ya esto no es como de team. Entonces pues el video va a estar larguito. Brian, este, ahí va a sacar todos sus secretos. Sí, amigos. Pues esto es el team responde. Bueno, pues Sofía, vamos con la primera pregunta. Sí, señor. La primera pregunta es... ¿Hasta qué quieren llegar? O sea, ¿hasta qué quieres llegar tú en el team? En mi opinión, yo quiero llegar a tener mucha más gente de la que nos apoya ahorita. Y seguir haciendo videos toda mi vida hasta que esté de 40 años y 50. Hasta que yo me muera quiero dejar de hacer videos. Hasta que el team se desarme. Sí. No. A ver, Sofía, ¿a qué quieres llegar tú con este proyecto? Pues... Ay, es que ya voy a chillar. No, pues quiero llegar muy lejos, que mucha más gente nos conozca. No solo pues donde vivimos, sino en todo el mundo. Pues no llores. ¿A qué quiero llegar yo con este proyecto? ¿Están listos para media hora de video? No, no se crean, no se. Pues como yo uní a estas personitas, quiero llegar al punto en el que yo fui capaz de que cada uno de ellos se superara con las mismas expectativas, sí señor. O sea, que por decir, yo quería hacer videos, yo me fui solo, ¿no? Pero pues junté al team para irnos todos juntos. Entonces, si cada uno de ellos en algún futuro se hace exitoso, quiero sentirme hasta que hasta ahí llegue. ¿Quieres sentirte satisfecho de eso? Sí, que yo los puse ahí y los junté y los levante así de esa manera. A ver, Brian, ¿a quién quieres llegar? Yo quiero llegar hasta el viejito con ustedes. Yo quiero bañarme con ustedes. Eso, eso ya pasó. Eso ya pasó. No, yo también quiero llegar muy lejos con ustedes juntos. O sea, ser exitosos juntos. O sea, llegar hasta el punto donde queremos llegar. Sí, llegar muy lejos. Que no tenga límites. Sí, que no tenga límites, llegar lejos juntos. Bueno, pues yo en este proyecto yo quiero llegar pues hasta donde tope, hasta donde Dios nos dé chance de nosotros hacer videos. Así es. Y pues cumplir nuestro sueño, cumplir nuestra meta y jamás rendirnos y siempre apoyarnos y estar unidos. Y como dice Juan, si algún día alguno llega a ser exitoso, por X o Y nos llegamos a separar. O sea, seguir estando juntos, seguir teniendo comunicación y estar ahí el uno para el otro. Eso yo digo que más que pues la gente que apoya y todo ese rollo, o sea, siento que sería más bonito siempre estar juntos. O sea, como que superarnos y llegar hasta el punto en que digas, ¿sabes qué? Sé decir eso, pero todos llegamos a algo. Sí, o sea, llegar a la mente. No, pero esperen ese por qué, por qué deshacerlo. ¿Por qué? Porque no quieren deshacerlo. A lo que vamos es que queremos llegar más de lo del límite unidos, ¿saben? Para ustedes, para todos ustedes que siempre nos están apoyando. Chicas superpoderosas a las tres. Chicas superpoderosas a las tres. ¿Cuándo? Una, dos, tres. Chicas superpoderosas. ¿De dónde viene el nombre de Chiquenara Show? Bueno, pues esa yo creo que nada más la voy a responder. Bueno, se lo voy a explicar resumidito, así nomás, chiquito. Cuando yo era un pequeñín, cuando yo estaba chiquillo, me pusieron un mameluco, ¿sí? Esto nadie lo sabe, esto pocas personas lo saben. Me pusieron un mameluco amarillo totalmente. La mother del señor Irving me empezó a decir pollito. Así, pollito. Me decía pollito. Y de ahí se le pegó a mi papá y pollito, y pollito. Y ya me traían como pollo, ¿no? Pero luego llegan a un punto en que pues yo entro a la secundaria, ¿no? Como todo un adolescente. Mi papá un día llegó por mí y me dice, ¡Chiquen, vámonos! Y yo volqué y me le quedé viendo y todos mis amigos, todos así. Y yo así de... Al día siguiente fui, ¡Ah, es que ya no! Ya no es igual. Y porque algunos también me decían pollo en la secundaria. Ya no es pollo, es chiquen. Y me empezaron a decir chiquen y chiquen. Y desde ahí le cambié mi nombre a Facebook y le puse chiquen. Y no, andaba siempre santo con ese nombre. Entonces pues mi apellido es Lara, ¿no? El nombre Chiquen Lara Show fue de que cuando... A mí ya me decían chiquen, ¿no? Me decían chiquen. Lara es mi apellido. Y show fue como que el eslogan del blog que yo quería hacer porque yo no quería hacer videos de nada más de vlogs. Quería hacer vlogs, historias de terror, esto, lo otro, lo otro, ¿no? O sea, que todos se envasaban mucho en un solo canal. Que fuera un centro de entretenimiento. Sí, pero pues yo nunca pensé de que... Pues Chiquen Lara Show va a ser el nombre de todo el equipo, ¿saben? Ahorita ya ellos me dicen, Juan, Juan Lara, Juan, que Juan, que Juan, que ¿sabes qué? Pero ya se quedó como que Chiquen Lara Show es el nombre de todo el proyecto que traemos. Entonces, este... Sí me dicen chiquen algunos aún por ahí, pero sí es más como el nombre, entonces ahí viene. El de ahí viene el nombre Chiquen Lara Show, pues por eso surgió. ¿Quién es el más desastroso del team? Esto, para ti, ¿quién es el más desastroso del team? Bueno, sí, sí, es cierto. Para cada uno. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad. La cuelga es como son. ¿Tú? ¿Tú? Sí, bueno. A ver, para mí... Sí, Irving. Irving. Es que yo sí estoy como en un debate. Es que desastroso... ¿Pero en qué sentido? No, desastroso el modo de que nomás están jugando aquí. Ah, entonces no. Yo sí, yo sí tengo como un debate entre Irving y Jesús. Como que se andan andando en eso, pero Irving todavía como que le caen. ¡Eso! Como que todavía pone más desorden. Porque cuando decimos, cuando decimos, ya vamos a grabar, Jesús Lolo se pone pa. Irving todavía está como que diciendo tonterías, está brinqui, brinqui. Sí, entonces, pues Irving es el más desastroso. Por dos. ¿También Irving? Sí. Sí, Irving. Más o menos, sí, es que Irving es el como el que más, yo creo que para Samuel también le sirve, ¿no? Sí. No, para Samuel es el más tranquilo. Dice, ¿harían un 24 horas en un super? Jalú. Sí. Sí, es de mi jalú. No, yo no. No, sí, yo jalo todo. Yo también. No, o sea, ¿por qué no estamos conectados con la misma pregunta? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Bombles? Hijo de la guayaba, ¿también lo mía? La mía es espagueti, bombles o hamburguesa. Lo mío es bombles o tacos. Oh, tacos. Amo los tacos. Los tacos yo... Yo también. Me considero como ese mexicano que ama los tacos. Así es. Mexicano que ama los tacos y los bombles. No, yo pura pizza. ¿Pizza? ¿Vamos la pizza? O sea, si me ponen unos tacos y una pizza, me voy por la pizza. Así me pongo la cocina. No, 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 no. Ah, ok, a ver, tú. Yo, mi comida favorita son las alitas. Las alitas. Es lo que amo. También es lo que amable. Vámonos por unas alitas. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Molestar? ¿Jugar? Estar distrayéndote. Estar con todos. ¿Dinexperactivo? Sí. No, sí, yo sí. No estar quieto en ningún momento. Sí, estoy igual que irme, nomás estarme moviendo y estar como que bailando o haciendo algo, pero no... Cabe aclarar que es pasatiempo, ¿saben? No es como que... Entonces, estar con imperativo. Sí, pues yo sí. Y bailar. Mi pasatiempo favorito es estar o tocando guitarra o estar este de que editando algo, ¿saben? O sea, me gusta estar mucho de que si hay una foto, editarla, estar ahí editándola o estar editando algún video o estar tocando guitarra. Son mis pasatiempos favoritos. Yo, estar con ustedes. No, este niño sí nos va a sentir, ¿verdad? Eso no es la bienvenida. Mi pasatiempo favorito, pues yo creo que es este... ¿Las fiestas? Salir de fiesta. ¿Las fiestas? Mi pasatiempo favorito es salir de fiesta. ¿Salir de fiesta? Todos los días ando de fiesta. Eso es muy fiestero, hay para la gente que quiere invitarlo. Pero sí, me invitan todos los días, 24-7 de fiesta. ¿Harían una convivencia con sus fans? Pues bueno, yo creo, yo creo que sí haríamos una si lleguemos a los 10 mil suscriptores. ¿Más adelante vivirían juntos todo el team? Uf, a saber. Sí. ¿Y yo también? Yo también, sí. Yo también, la chiquelara mansión. ¿Meterían a una chiquencita al team? Yo creo que sí, pero tendríamos que conocerla de años. O sea, que nos siga años, ¿sabes? No es algo. No, y aparte ganarse la confianza. Sí, o sea, ganarse... Porque no meteríamos a... A cualquiera. A cualquier persona. No, no me lo tomen a mal, pero sí somos muy de que... Muy organizados en ese aspecto, entonces pues... Sí, sería muy... ¿Tienen más proyectos en mente? A ver, Irving, ¿tú tienes más proyectos en mente? ¿Yo a mí solo o a todos los días? ¿Tú solo o a todos los días? Ah, yo sí. ¿Sí? Tener yo... Mis videos de covers o algo así cantando. Oh, qué buena idea. O sea, hacer tus cosas como covers. Sí. O sea, tu canal de covers. Ah, espéralo más adelante. A ver, Sophie, ¿tú tienes tu propio proyecto? Sí. Sobre maquillaje y todo eso. Que mucha gente me lo pide. Oh, sí. O sea, tu canal, tu propio canal de maquillaje. Sé, es que la pienso mucho para hacer un canal, pero teniendo mucha motivación, tanto de ustedes como de las personas que nos siguen, pues sí me animaría a hacerlo. Podría ser. Amigos, pues yo, más proyectos, yo creo que este es mi proyecto. Si estoy buscando otro proyecto, sería llevar este proyecto a otro proyecto más enorme. ¿Sí me entienden? O sea, si es de que se nos abren las puertas en lados, ¡pum! Alzar a todo mi team. Pero si es el team, o sea, si es un proyecto. Yo creo que nomás esto. El proyecto. O sea, es que tal vez en un tiempo me den ganas de abrir un canal, pero sería un 20% de un 100%. Ok. Y pues seguir bailando y cosas. Like por si quieres que vayan a ver a su canal. Fíjense, fíjense que... Me da likes. Fíjense que a mí me gustaría, me gustaría de que todos, todos cada uno, hasta Samuel, tuvieran su propio canal. Eso me encantaría. Sería como algo muy, este, de que muy productivo, ¿no? De que los jueves se suben videos en el canal de Sofi, así, en el de Irving y luego un cover. ¿Pero tú los editarías? Eh, no, ahí sí se... Así lo grabas y lo subes. Ahí sí quiero, les presto el alcohol. Ahí sí, nomás les doy la bendición y queremos decir. Ahorita lo que quiero llevar a cabo, pues es lo de la música. Es tu proyecto de música. Y el otro, pues ya vine siendo también parte del Team Chiquencitos, que es mi canal de YouTube. Chufas Vlogs, ¿no? Chufas Vlogs para que se vayan a suscribir al canal. La siguiente pregunta es, ¿tienen pensado hacer su roast? A ver, Irving. Ah, no, pues es que es el problema. No, es que es el de ti. ¿O tú piensas hacer tu propio roast? Mmm, no, a lo mejor ya es muy a lo largo, pero lo que sí quiero hacer es con nosotros. Ok, entonces ustedes, ¿no? Sí. ¿Alguno de ustedes? Yo sí, sí, tengo... O sea, tú apartes también. Sí, apartes. Y luego también el Team Chiquencitos. Pero también el Team Chiquencitos. Ok, ¿tú, Sofi? Yo solo el del Team. Nada más. Sí. Ok, bueno, sí, yo también tengo pensado hacer uno. Y de hecho, vamos a hacer uno. ¡Uh! Espéralo. ¿Por qué Sofi es la única mujer del Team? ¿Ese la respondo yo, no? Sí. Bueno, para todos los que ustedes se preguntan mucho eso, el Team se conforma de puros chicos. ¿Sí? El Team... ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, fíjense que el Team, yo lo quería hacer conformado a puros chicos, ¿saben? Pero, pues, ustedes saben que yo y Sofi llevamos una relación amorosa. Bueno, que Sofi y yo llevamos una relación amorosa. Pero que Brianna es mi amante. No, no. ¿Sí? Entonces, Sofi, bueno, más que nada yo el Team lo haría de puros chicos, ¿saben? Pero como Sofi estuvo conmigo, Sofi también está en el Team. Por eso es la única mujer. Pero ya vienen otras cuatro mujeres. No. Ah, sí. ¿Sabes? ¿Y qué afuera? ¿Cómo surgió el Team? Pues es que esa, si ustedes no la han visto, por aquí va a estar saliendo un recuadrito donde los va a llevar directamente al story time del video anterior, ¿sí? Para que pues lo chequen y pues vean ustedes cómo surgió este Team. Ahí está más que... ¿Más que claro? Sí, cómo fue todo. Sí, de hecho, se van a agarrar a llorar, pero tráiganse un trapito, unos parmojosos. ¿Harían el 24 horas siendo papás? Sí. ¡Ay, tú no! ¿Algún día se piensan separar? ¡No! ¿Tú te piensas alejar? No, pues tampoco. ¿Yo por qué me voy a alejar si yo soy el... Capaz si se va y nos deja al canal. Ahí hay mil doscientos cosas que entran los sacos de YouTube, ¿verdad? No, yo tampoco. Hasta que tú me corras. Hasta que tú... A ver. No, yo tampoco me alejaría. Son todos. Aunque me corran, tampoco. Si vamos a agarrar o no, ¿verdad? Ahí seguiríamos. ¿Por qué me corran? Si vamos a agarrar o no, ¿verdad? ¿Han pensado dejar YouTube y dedicarse solamente al baile? No. No. A mí no se me da el baile. ¿Cuántos años llevan de amistad? Pues yo con Irving, ¿qué? Toda la vida llevamos de amistad, ese es mi sobrino. Sofi y yo llevamos de amistad, cabe aclarar que llevamos ya casi los seis años de amistad. Pues ya como en julio, ¿verdad? De relación. Todos son amigos. Pero ni fuimos mucho tiempo amigos. ¿Y qué tiene? O sea, no son amigos aparte de novios. Pero obviamente tu novio es tu mejor amigo. No, no, pues es que no fuimos como tanto como... O sea, no tuvimos amistad. No, pues el primer día nos besamos. Vamos. A ver. Yo creo que con Brian... Vamos a cumplir un año. Vamos a cumplir un año. ¡Ay! Y con Jesús, así. Sí, pues ya vamos a cumplir dos años porque... Como por estas fechas, por estas fechas fue cuando empezamos de que... El primero. Sí. No, pues no, no, sí. No, por estas fechas... Fue como en mayo. Casi pegándole al julio, por ahí. Entonces, ¿ustedes dos más o menos cuándo llevan? Nosotros. No, yo le empecé a hablar cuando fuimos a Villaferré. ¿En enero? No. No, pues en enero. En septiembre. Ah, en septiembre. Entonces llevan como unos ocho meses. Siempre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Nueve meses. Nueve meses. Nueve meses de amistad. Ven. No por... Sirven, sí, yo le encontré su celular. No mientas, no mientas. No mientas. Miéntelo. Tu cara ya lo dejó todo. Sí. Tu cara ya lo dejó todo. No mientas. ¿Para qué te rías? ¿Para qué te rías? Tu cara ya lo dejó todo. Ya, ya. Yo vi como 30 páginas X en XX. A ver, ¿sobi? No. Ay, ajá. ¿Eh? No, pues yo menos. Me acaba de caer un costalote en la de papas. ¿Tú bien? No, yo no. ¿No? Yo vi como 30 páginas X en XX. Yo vi como 30 páginas X en XX. No. Eh, la otra vez se me iban a pasar la tuya. No, 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 no. No, 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 no. No hubiera dicho que pues yo nada de eso. A ver, ¿qué sos? No, es de que vea, pero sí. No es de que vea, pero sí he visto. Sí he visto. Ok. O sea, creo que todos hemos visto, ¿no? Sí, sí. Por alguna vez en la vida. No, no. Sí, sí, sí. Alguna vez. Alguna vez. Si tuvieras que ponerle un nombre feo a tu hijo o hija, ¿qué nombre sería? Y el güey. Poncio. Poncio como Poncio Pilato. Yo sería como que un nombre así de esos de rancho que Doña Petra y que... Doña Petra, sería tu hija, tu hija Doña Petra. Sí. Yo creo que el mío sería tostitos con chile, yo no sé. No, pues yo chiladas con chile. Perengano. Perengano, sí. Perengano. Ok, vamos a explicar a quién. ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? Pues no me considero tan, tan mejor. No me considero tan bien en ese aspecto, pero creo que cantar. Músico. Ser músico. Ajá. ¿Sofi? Bailar. ¿Eres bueno en bailar? Sí. Yo creo que sí, sí tengo un talentito ahí muy bueno. Esto viene como de familia, ¿no? Entonces, lo de la música, todo lo que tenga que ver con música, baile, ser músico, yo creo que cantar, todo eso, me pasa que músico y bailar. Yo creo que sí, sí se me da, sí se me da, si me lo ponen, sí se me da. No, no, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Domina, domina el balón como Ronaldinho. Sí, sí. Le dicen Ronaldinho. Es Ronaldinho. Es Ronaldinho. Si alguien no está bien ahí de las, de las atléticas de Real Madrid, les meto ahí. No, no, no. Sí. Lo recomendamos. Parece chitar este balón. Bueno, yo no juego, yo no juego. Bueno, pero se te da. No, no, no. O sea, yo no me considero, o sea, yo no creo tener ningún talento. Entonces, estás todavía trabajando. Estoy procesando en busca de mi, de mi talento. De tu talento, sí, porque todos tenemos algo. Hasta yo creo que, yo creo que la gente que nos está viendo tiene algún talento. Sí. ¿Quién es el más inteligente? Pues, cabe duda que yo no, así que pues creo que... Samuel. ¿Inteligente? ¿Inteligente? Siguiente. Yo... Te hago un puro cabezal guayaba así. ¿Cómo es? Yo... ¿Qué te diré? Nosotros lo tiramos. ¿Qué te dirías? ¿Qué te dirías? ¿Qué te dirías? A ver, Sophie. No, yo siento que está entre tú y Bria. Yo... Yo creo que Sophie es la que más se cae de captar las... ¿Era para ti? Yo, ustedes dos. Porque son como que los que organizan todo esto. Ok, ok. Para mí... Tú. ¿Yo? Sí, porque pues por muchas cosas. Claro, es que tú has estado en muchas cosas que he hecho. Sí, o sea, pues... Por eso, para mí, pues... Más que nada por lo... ¿Por qué me consta? Pues... Bueno. Bueno, amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, ¿no? Por aquí van a estar saliendo las redes sociales del canal, ¿no? Eh... Donde nos pueden seguir en Instagram y en Facebook, la página y en la página de Instagram. Sí, señor. Y abajo en la descripción están las redes sociales de cada uno de todo el team. Dejen su buen like y pues que digan cuál pregunta fue la que más les interesa. Les gustó. Aquí en los comentarios. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, comenten, dejen su like. Compartan. Compartan. Eso es muy importante también. Sí. Entonces pues, gracias a ti que te diste el tiempo de llegar hasta este punto del video. Y ya sabes que yo soy... Chiquelara. Yo soy Tommy Prado. Yo soy Irving Lara. Yo soy Jesús Ramos. Gabriel Rogas. Y nos vemos hasta la próxima, bro. 파 phoelaro. Chiqui. Chiqui chiquitara. Chiqui chiquitara. Chiqui chiquitara. Chiqui chiquitara. It's la campanita deaprès Spa cuachenate en China.